Se está colocando la cuarta dosis, que se coloca al personal de salud esencialmente y a toda la población que venga. Entonces, acá está disponible como vacunas de cuarta dosis Pfizer y AstraZeneca y si nos van para los más pequeños. Pónteme los horarios de detención. Bueno, en general acá en las maternidades tienen una particularidad los vacunatorios. ¿Por qué? Porque en principio tienen que vacunar a todos los niños recién nacidos. Primero tienen que hacer la ronda por las salas porque los niños recién nacidos deben recibir la vacuna, la BSG, más la vacuna para hepatitis B, la primera dosis. Entonces, primero tienen que vacunar a todos los recién nacidos y a las puérperas que no hayan recibido, por ejemplo, ahora la vacuna de la gripe. Entonces, se completa ese esquema y la de COVID y después bajan al vacunatorio. Cuando se puede, se empieza temprano, desde las ocho de la mañana hasta las dos y media o si tienen que subir primero al internado, entonces bajan después de las nueve para empezar a vacunar. Doctora, eso es con respecto al tema de la vacuna contra el COVID. ¿Y la vacuna contra la gripe también se está colocando en este nosocomio? Sí, no solo la de la gripe y la de COVID, sino que toda la gente que viene trae su carnet y se ve qué vacunas les falta y se aprovecha la oportunidad para completar esquemas. Es importante tener cuatro meses de transcurrida la última dosis contra el COVID para colocarse esta cuarta dosis. Sí, es el único requisito que tienen que tener para venir a completar. Para aquellos que todavía no se han vacunado contra la gripe, ¿qué recomendación les da? Es que es importantísimo ahora que viene la etapa invernal, donde la gente está más tiempo dentro de la casa, no ventilada.